íbamos a tener una entrevista y está conectado ya del otro lado Luis Pepo Vibarra, entrenador de la primera división de fútbol femenino del Club Ferro Pepo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Martín Rosito te saluda, acá estamos con Facundo López bienvenido a Tribuna Local Hola Martín, Facu, saludos, buenas tardes para vos y para ustedes y para toda la audiencia ¿Cómo estás? ¿Qué te encontramos haciendo? Mirá, voy del Sarasola, del cancho auxiliar de Ferro, me estoy dirigiendo al Dama Solataz hoy tenemos práctica de fútbol, estamos preparando un poco el entrenamiento ¿Todavía no arranca? ¿En cuándo arranca? ¿A qué hora arrancan a entrenar? 19.30 tenemos el Dama Solataz, la verdad que Ferro está explotado, es uno de los grandes de Tandil y es impresionante uno que se mete, se empieza a meterle lleno en el club no me imaginaba la magnitud de jóvenes que hay en el femenino está creciendo mucho pero el masculino está rebalsado y ahora justo acabamos de sembrar el predio Sarasola que es la cancha auxiliar, entonces durante 15 días más, 21 días no lo pudimos usar y estábamos explotando al máximo el Dama Solataz, ahora va a pasar la situación inversa vamos a empezar a usar el Sarasola y vamos a sembrar durante 21 días el estadio principal así que realmente casi que nos damos abasto en los lugares para que todas las categorías puedan entrenar bueno, muestra de la cantidad de chicos y chicas que están entrenando en Ferro es que ustedes presentan en la primera división dos equipos, algo que no es habitual claro, ese es un reflejo de lo que ha crecido ahora en poco tiempo el femenino tricolor por ahí el año pasado se completaba una primera división y este año ya desde la pretemporada se empezó a sumar gente nueva y en un momento yo como DT digo, ¿qué hago con estas chicas? que muchas ya venían del año pasado y otras se sumaban con tanto entusiasmo propuse en la liga, se nos daban la posibilidad de incorporar dos categorías y la negrita Noelia Godoy, la verdad con buen tino para mí siempre poniéndose en el lugar de que las jugadoras, como dice ella, las pibas puedan jugar y no se queden sin jugar, nos hicieron esta excepción así que estamos contentos y muy entusiasmados de poder hacer una buena campaña con ambos elencos y se me ocurre preguntarte, así como para seguir abriendo la charla ¿cómo se dio esto de tu desembarco en la dirección técnica de la primera división del fútbol femenino? ¿es algo que venías trabajando hace mucho tiempo? ¿cómo surgió? ¿fue un proyecto tuyo? ¿te lo propuso el club? Mirá, yo siempre tuve, voy como quemando cuentas pendientes siempre tuve la fantasía de ser DT, de hecho a mis amigos de toda la vida se los venía diciendo que en algún momento se iba a dar pero te imaginas tengo 40 años, se lo vengo diciendo hace 15 y ellos me decían, pero dale, dejate de jugar bueno, la cuestión es que un poco por ir a ver a Guillermina Lapeque López que el año pasado se sumó a Ferro y es mi mano derecha, trabaja conmigo a diario la empecé a ver y me enteré también que el técnico de la primera, Oscar Amarillo López este año no iba a seguir y también por tener contacto, porque nosotros hace años que desde Cosas de Cerramos trabajamos con Ferro los nocturnos en los veranos por tener contacto con los dirigentes digo, bueno, este año que no voy a viajar tanto en el 2023 porque fui papá y me quiero quedar acá en familia digo, mato dos pájaros un tiro, me quedo acá y hago mi primera experiencia como técnico que, como te digo, es mi cuenta pendiente una de las cuentas pendientes que tenía la otra era ir a Europa a conocer y lo hice el año pasado, por suerte así que, nada, un poco entusiasmado por verle a Lapeque jugar los domingos y sentir que el equipo se podían hacer grandes cosas lo propuse al club, a Diego Currita que es de la comisión directiva saliente y Diego me propuso, Diego me lo terminó retransmitiendo al resto de la comisión y aceptaron el proyecto, así que así es que se da, es un poco una fantasía que tenía de hace años y la estamos plasmando recién a los 40 años Este último tiempo en el fútbol femenino de primera división se ha dado que ya no es solamente Juventud Unida y El Potrero los que pelean ahora se sumó San José, el año pasado llegaron a estancia definitiva independiente y gimnasia y hemos hablado con Martín que se está volviendo más parejo ustedes en la pretemporada tuvieron la posibilidad de jugar con varios equipos en primera de estos candidatos ¿Cómo ves el nivel ahora en cuanto a la paridad? Para mí, lo hablaba con el profe Mariano Amores que lo contratamos exclusivamente para que nos haga la pretemporada para mí en el fútbol femenino se da desde hace años esto que decís vos con nombres puntuales se da que los dos o tres equipos se destacaban por jugadoras que sobresalían a lo individual y con eso les alcanzaba y para mí en el último tiempo gimnasia independiente han subido un poco la vara más desde lo colectivo y desde lo físico antes con dos o tres cracks el equipo ganaba y la alcanzaba ahora los equipos tienen más trabajo de fondo le paso aprovecho a saludar a Álvarez, a Gastón y también al cuerpo técnico de gimnasia y a Luf Delia que como está trabajando de fondo me parece que en lo físico también se está levantando un poquito el nivel y creo yo que ahora esto llegó para quedarse y que antes se alcanzaba con dos o tres jugadoras distintas y ahora ya no va a alcanzar es un poco lo que yo le trato de inculcar a mi plantel que ahora físicamente tenemos que estar en otro nivel y que creo que esas jugadoras que antes les alcanzaba con entrar a la cancha no les va a alcanzar más tienen que ponerse bien físicamente me parece coincido con tu criterio ahora hay tres o cuatro equipos que cualquiera le puede ganar a cualquiera hace un ratito fuera de aire hablábamos con Martín el tema del entrenamiento hoy es fundamental que vayan todos los días a entrenar las chicas para poder igualar a estos equipos que por ahí en nombre son un poquito más es lo que hablaba un poco el profe Mariano Amorés para mí es como en el fútbol profesional el fútbol femenino está atrasado en muchas cuestiones y hoy en día me parece que en eso se va a equiparar si vos tenés un equipo muy bien entrenado físicamente ya no te alcanza con tener dos o tres cracks y me parece que eso va a terminar de plasmarse viene pasando con gimnasio independiente y este año se va a plasmar con Ferro va a haber equipos que físicamente van a estar muy bien y el resto o empiezan a entrenar las cracks que no estaba pasando en el fútbol femenino les alcanzaba con venir a jugar y ganaban con eso ahora me parece que la vara se subió y van a tener que todas ponerse más a tono físicamente y cualquiera le puede ganar a cualquiera para mí hay cinco o seis equipos que cualquiera le puede ganar a cualquiera justo hago una salvedad de esto que te estoy diciendo un asterisco porque fui a ver gimnasia el potrero y el potrero quizás sea el único no sé por esas ínfulas que tiene de campeón jugó otra cosa justo contra gimnasia realmente estaba en otro nivel el potrero pero si te tengo que destacar después hay cuatro o cinco equipos que están muy parejos hoy al potrero lo pongo arriba como un poco analizabas recién en esa respuesta el nivel del fútbol de primera pero cómo ves el fútbol femenino de la liga vos bien decías que con cosas de Serranos con la copa hace rato vienen trabajando con el fútbol femenino muchas de las chicas que juegan la liga también juegan la copa y las conoces de hace tiempo pero cómo ves el trabajo global el hecho de que este año haya una nueva categoría a nivel juvenil lo veo muy bien me parece que toda la cúpula de la liga tandilense obviamente con aciertos y con errores como cualquier diligencia pero ha acertado mucho en cosas que quedan ya para siempre ya instalar tres o cuatro categorías nuevas a lo largo de todo este tiempo o disciplinas o mismo el fútbol femenino que lo instaló Zenosh con la Anelita Godoy y demás ya son cosas que quedan para siempre yo en la sub-12 tenía dudas como toda categoría nueva te agarra un poco de cuiki yo estoy un poco también de coordinador junto con Anto Bruti lo que es el fútbol femenino de perro y nada nos preguntábamos si íbamos a poder completar porque es una categoría nueva y en poco tiempo se sumaron chicas y si vos vieras Martín cómo juegan con qué facilidad juegan es lo mejor que puede pasar que se sumen chicas de esa edad al fútbol y te puedo asegurar que en unos años ya Tandil de por sí gracias a Memo de Pietro y a Facu Pastito Céspedes tiene un nivel mucho más superior que el de la mayoría de las ciudades vecinas pero yo te puedo asegurar que cuando estas chicas de sub-12 o de sub-14 que estoy viendo ahora de refilón acá en el Damaso de la Taza lleguen a primera el nivel de Tandil va a ser muy superior al del resto de la zona y es arriesgando es arriesgando como está arriesgando ahora la liga tandilense en largar una categoría nueva y que parezcan chiquitas las chiquitas ya juegan como chicos más o menos de la misma edad imaginate cuando lleguen a primera la diferencia que pueden llegar a plasmar y si logran llegar a primera con conciencia de entrenamiento que es lo que le estaba faltando al fútbol femenino para mí el nivel va a ser todavía superior se viene dando que hay jugadoras que se están yendo a jugar afuera Juventud Unida en ese sentido está haciendo un muy buen trabajo nos hemos enterado que en el Potrero también vinieron a buscar jugadoras de Sarmiento por ejemplo a principio de año no se quisieron ir todavía estas chicas yo te voy a preguntar por un nombre en particular vos ahora estás viendo el sub-14 y creo que ahí en el sub-14 tenés alguna joyita hablo sobre todo te lo pongo con nombre y todo porque la vengo viendo hace un año Victoria Navarro me parece que es una futura crack y tengo entendido que también tenés a Lola Collado que tiene alguna relación con Boca ¿cómo se trabaja con estas chicas que vos sabés que pueden llegar a dar un poquito más y un paso grande en su carrera? ¿qué se les habla? ¿cómo se les insiste para que sigan con el fútbol? lo que nosotros venimos viendo acá en Ferro que un poco es una idea de Anto Bruti que ya te digo es la coordinadora del fútbol femenino es que en casos superlativos por ejemplo el de Lola o la otra chica que mencionabas por ahí conviene ponerla una categoría arriba o dos algunas chicas están tienen edad de 12 años y están jugando la sub-14 o la sub-16 e irla llevando de a poco y también de hecho Lola que está jugando en Boca va una vez por mes y es como que se tiene que ir dando paulatino paulatinamente esa adaptación que no sea tan de golpe porque si no la chiquita no termina de incorporar cosas y ya es como que estás quemando tapas por ahí ponerlas cuando son por ejemplo el caso de la sub-12 hay una chica que si juega en sub-12 casi que se aburre y no le sirve a ella en cambio jugar en una categoría más arriba o dos le sirve es como que por lo menos nosotros tenemos esa idea de irla llevando de a poco y no no quemar tapas te doy otro ejemplo para que lo anotes ya que te veo que estás siguiendo a las futuras cracks me parece muy bien Sofi González con 14 años debutó porque el otro día no nos llegaron algunos pases como suele pasar en la primera fecha debutó en la primera de Ferro contra San José y fue un muy buen partido con 14 años estaba también el caso de creo que era Nardelia Fernández que metió un gol en la final de hace 1 o 2 años con 13 años jugando para San José hay casos que son así que son explosivos que no puedes creer que a esa edad tengan esa madurez o esa despachatez y bueno para mí hay que irlas llevando de a poco te hago un par de preguntas por lo menos de mi parte las últimas lo primero que te quiero preguntar es ¿qué clase de técnico sos? ¿cuál es tu influencia para ver qué equipo vamos a ver cuando vayamos a ver a Ferro? es una buena pregunta la verdad es que siempre tuve como ideas sueltas de escuchar a 3 o 4 tipos que son por ahí no tienen una misma línea si vos lo ves afuera a mí el que pensé que no me iba a influir tanto y ahora que estoy en Ferro me está influyendo así se me viene a la mente varias veces es el Narión Bilardo pero por ahí desde afuera si me decías o en una charla o cuáles son mis principios yo creo que tengo más o intento espero deseo tener más cosas de Bielsa quiero un equipo que sea ultra ofensivo que vaya todo el tiempo al frente y por ahí en el fútbol femenino vengo notando que no se juega así que a las chicas pensé que les iba a costar más pero lo están incorporando bien pero la idea de ir permanentemente al ataque no la tienen incorporada es como que yo les les trato de bajar esa línea y la estamos trabajando pero o sea no lo tenían era como si yo les hablara en otro idioma por lo menos es lo que vengo sintiendo a la corta o a la larga lo van incorporando y después esto que uno siempre desde afuera piensa en un guardiola en un menotti algo más lírico pienso que es lo más difícil de plasmar y que va a llevar tiempo pero en el fondo esa es como la idea del fondo la frutilla del postre terminar jugando muy bien de manera asociada pero si te tengo que así hacer una síntesis te meto todos esos nombres y después el mismo día a día te va llevando a otra realidad yo pensé que iba a esta altura a estar de una manera y con determinada cantidad de gente y ahora te digo que tengo mucha más gente y se me ampliaron un montón de espectros de ideas y de cómo manejarme yo pensé que me iba a manejar de una manera con las chicas y después el día a día te va llevando a otra realidad y bueno te tenés que ir adaptando lo que sí es una si alguien tiene la fantasía de ser técnico y está escuchando la radio yo le recomiendo que cuanto antes se tire la pileta porque es un aprendizaje constante y a la hora de vivir los partidos cómo los vivís tranquilo hablas mucho cómo lo llevas me pasó recién me lo cruzé a Nievas el DT de San José que quiere que hagamos un amistoso porque tiene muchas chicas y estaba un paréntesis a propósito porque me dijo y me llamó la atención quieren venir de Labardén de Azul y de Ayacucho como no hay ligas en esas ciudades hay chicas que se quieren venir a la liga también increíble lo que ha crecido la liga en ese sentido pero a la hora de vivir el partido por ejemplo el otro día con Nievas con San José yo pensé que tengo la intención de ser tranquilo obviamente alentar a la chica pero desde un lugar más moderado sin gritar tanto en el partido y sentí que un poco el arbitraje y otro poco Nievas que es un viejo zorro de esto y maneja muy bien los partidos sentí que me estaban manejando el partido así que intervino mucho más de lo que tenía pensado y grité mucho más de lo que las chicas también se sorprendieron porque no me veían así pero sentí que en ese momento era lo que pedía la jugada en general si me apurás te digo que mi intención es tratar de gritar lo menos posible desde el banco de suplentes que el trabajo sea entre semana vos recién hablabas un poco de las influencias como técnico yo la última que te hago se pueden implementar ideas nuevas en el femenino hoy todo el mundo ve mucho fútbol pero cuando vamos a ver fútbol femenino acá en Tandil siempre vemos algo muy similar siempre es 4-4-2 doble 5 laterales se pueden llegar a implementar nuevas ideas lo aprenden rápido las chicas y le decís bueno vamos a probar a empezar a jugar con línea de 3 o para algún momento determinado del partido se pueden implementar cosas nuevas se animan a esas cosas las chicas se pueden y con mucho trabajo se animan yo lo estoy empezando a implementar en uno de los dos ferros y al principio lo tomaron de una manera sorprendente porque lo ensayamos una o dos veces y fuimos a jugar a la metodología en Juventud y a mi me encantó como salió y ellas también se fueron contentas pero después cada tanto está tan incorporado al 4-4-2 que cada tanto alguna te dice che vayamos ellas mismas te lo piden entonces es un trabajito que lleva tiempo pero creo que la mujer es mucho más humilde a la hora de interpretar lo que le dice el técnico que por ahí en el hombre el hombre es más disperso o es más confiado más creído la mujer es mucho más abierta a escuchar por ahí tiene incorporado esto de años que decís vos del 4-4-2 pero a la larga yo creo que se va a cambiar y que aquellas que se animen a dar ese paso más audaz van a marcar la diferencia nosotros estamos un poco en esa búsqueda recién remarcabas la cuestión de los dos ferros ¿cómo te dividís? ¿vos vas a estar siempre cuando jueguen de local o vas a ir cambiando fecha a fecha vas a tratar de que no se jueguen en simultáneo? vamos a tratar de que no se jueguen en simultáneo y en el peor de los casos cuando eso se dé voy a tratar de dirigir siempre de local es lo que vengo hablando pero tenía tantas cosas pensadas es lo que te decía en otro momento tenía pensado muchas cosas y después el mismo día a día te vas llevando hacia otro lugar esto te lo digo ahora y después por ahí cambia lo que sí ya tengo a Matías Abrán un ex jugador de ferro ex jugador profesional jugó en Chacarita y jugó en la vía metropolitana mucho tiempo de ayudante de campo en el ferro rojo y Elías Aguilar un profe de acá de Tandil de ayudante de campo del ferro azul ellos trabajan bastante entre semana con los dos equipos y yo voy supervisando y metiendo bocado pero confío en lo que ellos ya hagan cuando yo no estoy entonces de alguna manera nos estructuramos así bueno Pepo te agradecemos por estos minutos te dejamos ir a preparar la práctica que arranca en un ratito nomás y nosotros además nos estamos quedando ya sin tiempo por el programa de hoy mucha suerte para lo que se viene y obviamente estaremos ahí pendientes como siempre de fútbol femenino de ferro y de todo lo que suceda por ahí yo aprovecho para felicitarlo porque bueno sé también como periodista que cuesta mucho el esfuerzo que hacen siempre que los veo en la cancha no me deja de generar una admiración increíble porque es un esfuerzo de hormiga que no siempre es recompensado ni siquiera en lo económico sino en que alguien venga a felicitarte o abrazarte por ahí las chicas yo estoy viendo que ven todo lo que se publica pero no sé si muchas se acercan a ustedes a felicitarlo por lo menos yo de mi parte como colegas los felicito de corazón y les pido que no bajen los brazos porque lo que hacen es muy importante muchas gracias por este tiempo y por esta nota a nosotros también te agradecemos que nos transmitas los partidos porque a veces en la vorágine también de andar recorriendo canchas por ahí no no podés seguir toda la acción y ahora los tenemos ahí los partidos retransmitidos que grande bueno bueno gracias entonces abrazo Pepo nos estamos viendo y suerte muchas gracias abrazo grande ahí pasaba la palabra de Pepo Ibarra entrenador de la primera edición de fútbol femenino de Ferro coordinador en sí del fútbol femenino y nosotros estamos ya apretaditos 13 minutos nos separan de las 19 horas mirá el oscuro que está acá en dos semanas ya no hay más luz natural me voy a como de la primera edición finales tendremos